Ahí en La Paternal, los vecinos hicieron una asamblea, más de 500 vecinos, es un asentamiento mucho más pequeño naturalmente que la Villa 31, y están reclamando que hace meses que no tienen agua ni luz. Se manifestaron en la mañana de ayer, para señalar esto, los vecinos del barrio dicen, nos organizamos y cortamos la obra del viaducto San Martín porque mientras la RETA gasta millones en construirlo al lado de la Villa, nosotros seguimos sin luz, sin agua y sin urbanización. Lo único que reciben, dijo la diputada de la ciudad, Andrea Conde, que estuvo con ellos, es que lo único que reciben es un camión cisterna con agua, y una vez por semana, y los vecinos denuncian que encima el agua llega sucia. Hay muchos niños viviendo en el barrio. No puede ser que en la ciudad más rica del país haya cientos de personas viviendo sin agua, sin luz, mientras todos los días nos enteramos de algún nuevo gasto superfluo de la RETA. Los vecinos ya presentaron dos proyectos de urbanización en la legislatura, pero el Ejecutivo los hizo a un lado. Ya no saben qué hacer para que el gobierno de la ciudad responda ante esta emergencia. Es muy fuerte para los vecinos ver los miles de millones que se gastaron en el viaducto, mientras ellos no pueden ni bañarse como corresponde, denunció la legisladora Andrea Conde. Ahí veíamos imágenes entonces de lo que fue la asamblea de los vecinos de la Carbonilla, ahí en la paternal. ¡Gracias! ¡Gracias!